¿Usted en lo particular qué esperaría llevarse de aquí? Llevarnos la experiencia que tiene Chihuahua en cuestión de seguridad, llevarnos la experiencia que tiene Chihuahua en el avance de la procuración del nuevo sistema de justicia penal y los demás acuerdos que se puedan obtener durante esta reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy y el día de mañana. ¿Cómo adaptar los congresos locales, las legislaturas locales desde el éxito o no de Chihuahua con 100 reformas a su legislación en el caso de Michoacán? Tendremos que buscar, tenemos que ver, tenemos que revisar, nos está nutriendo mucho de la forma como inició el trabajo el estado de Chihuahua con lo que nosotros estamos avanzando en Michoacán y tendríamos que ver las nuevas reformas para nosotros de una buena vez implementarlo en lo que teníamos programado ya en el trabajo. ¿Será viable que en la parte final del gobierno de Leonel Godoy y del maestro Godoy se puedan establecer, instrumentar esas reformas? Sí, cómo no, a nosotros el estado todavía nos quedan ocho meses de trabajo, ocho meses que el maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado de Michoacán, nos ha instruido para que trabajemos con más ahínco y con más dedicación. Preguntarle si Michoacán dejará alguna propuesta sobre la mesa y en otro sentido si está confirmada la asistencia del gobernador. Sí, está confirmada la asistencia de nuestro gobernador, es el coordinador de la mesa 5 que va a llevar a cabo los trabajos en este lugar y pues definitivamente tenemos algunos aspectos que debemos de pronunciar y que esperemos que una vez que se trabaje en las mesas quede firme y se pueda subir al pronunciamiento de los señores gobernadores. En otros temas, procurador, sobre...